... Buenas noches mis niños y mis niñas, bienvenidos una vez más a este subprograma Confidencias con Juan Santana y Emayá, de los estudios de Canal 4TV una noche más en riguroso, 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 directo Esta noche quiero como introducción, sobre todo porque para mí es uno de los días quizás más importantes del resto de otros tantos del año, de cualquier año Hoy, la fe, la creencia, ante esta deidad, ante esta Nuestra Señora, la Virgen del Carmen se mueve, sobre todo, muchísimo en este archipiélago canario y ya no hablo de los pueblos o barrios marineros también se celebra la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen en muchísimos pueblos Es una, creo, una de las vírgenes, una de estas heredidades donde más fervor donde más dedicación donde a medida de que van pasando los años aquellos que realmente hacen cofradía y yo tengo que hacer, en este caso ahí y ponerlo entrecomillado a estos todos cofreros cofraderos, perdón, cofreros cofradores cofraderos y destacando sin duda alguna a esta hermandad de cofraderos de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen de la Isleta Hoy en uno de los medios de comunicación en uno de los de la prensa vemos en primera página como tanto niños como personas adultas como ancianos todos al unísono hacen esas alfombras para que al paso de esa Virgen disfrutar de una tradición de algo emblemático donde inclusive los que ya ni tan siquiera viven ahí en esa misleta caridad acuden también a esa festividad a esa participación del pueblo aquí no estamos hablando de ciudadanos estamos hablando del pueblo de nuestro pueblo así de la misma forma que se celebra vuelvo y repito con todo mi respeto cada uno tira para los suyos no bueno esa basílica esa iglesia donde acoge a nuestra señora de la Virgen del Carmen para mí además es muy identificativa mis papás se casaron ahí y si es cierto que yo siento una devoción infinita por el Carmelo por nuestra Virgen del Carmen cuando ves y vuelvo y repito esas manifestaciones del pueblo como se arrodillan con las manos van decorando esas alfombras como nosotros le llamamos pero esas maravillosas y simétricas figuras que van realizando desde horas interminables con un labor y un esfuerzo con un amor y una entrega para que pase por encima su Virgen su Madre esta noche quiero dedicar el programa aparte de felicitar a todas las Carmen y a todos los carmelos sin duda alguna una de las profesiones que ha sido y seguirá siendo de las más duras que es los hombres del amar estos hombres que se tiran meses sin ver a sus familias sin el contacto físico de sus hijos hombres que nada más están rodeados de redes y agua por todas partes a mí me gustaría poner a prueba a cualquier persona solo el hecho de estar ni tan siquiera un mes sino 20 días en alta mar realizar esa labor tan dura como la que es la de los hombres de la mar y si podrían soportar verse rodeados nada más que por ese infinito y grandísimo y maravilloso mar mi dedicatoria sin duda alguna esta noche es para todos y cuantos aquellos hombres dejaron inclusive sus vidas en el mar aquellos y cuantos aquellos hombres hoy por hoy trabajan en el mar pescadores militares y cuando hablo de militares todos en el conjunto tanto de lo que es la marinería como lo que son las agrupaciones de la guardia civil que con sus patrulleras velan y cuidan a todas las patrulleras de rescate a nuestro servicio marítimo de la cruz roja a todos estos hombres que el hecho ya de navegar el hecho ya de realizar cualquiera de esas funciones es estar permanecer y amar porque realmente se debe de amar esa profesión sin duda alguna para poder realizar esa tremendísima entrega dicho esto a todas y cuantas aquellas o aquellos barrios y pueblos que celebran esta festividad de nuestra señora de la virgen del carmen muchas felicitaciones y en especial a la isleta a mi gente de la isleta aquellos antepasados que vivieron ahí también y que sé que en su esencia también en estos días también acuden a ver a esta nuestra hermosa maravillosa madre nuestra guapa guapa y guapa buenas noches álvaro vamos a ponernos en marcha a ver si cosas interesantes esta noche en el programa de acuerdo aunque seguro que la primera llamada va a ser preguntándome del amor hola buenas noches sí hola buenas noches hola buenas noches juan buenas noches mi niña fecha de nacimiento si eres tan amable el 7 de septiembre el 86 de 1986 ¿cuál es tu pregunta? sí mira tengo el hijo de una compañera yo te di la fecha del hijo de la compañera es que ha echado unos papeles y y quería saber a ver si le tenía le llegaba aprobado que si estos papeles que la ha echado a ver si le llegaba la paga si bien aprobado realmente la paga de acuerdo yo soy Carmen María Martí felicidades Carmen muchas gracias Juan me gusta tu programa muchísimas gracias gracias por seguirme ¿nos conocemos en persona? todavía no no todavía no pero me dijeron que te hubieran visto en la isleta soy seguidora de la Vigindertana ah que raro que no me haya lo raro sería que no me vienen en la isleta además debo de decir también que además mi compañera y queridísima y amada Yanira también procede de la isleta procede de la zona de la isleta ah pues mira vi mucha gente conocida pero así hablé con ella pero dice y Juan también está por ahí digo pues mira no sé quién es digo pero así de pasada te vi pero no sabes digo no te preocupes que ya lo llamaré no hombre yo yo lo que pasa es que como comprenderán ya más una rodilla y media delicadilla y tal arrodillarme para hacer las alfombras no pero para pisarlas para pisarlas que soy el primero desde que era niño te puedo garantizar que si había algo que a mí me gustaba era el serrín sabes porque se trabaja con las flores con el serrín con la sal gruesa con la sal fina con la tiza y tal vale a mí me encantaban los zapatos y hasta la mitad de los pantalones los llevaba a mi casa bueno podrío eso cuando no salía de monaguillo cuidado que tengo fotografías que tengo fotografías de monaguillo también inclusive en el otro barrio en el cual yo después pasé casi el resto de mi vida también por no decir las tres cuartas partes donde también fuimos monaguillo que te crees muchachas por eso por ese problema que tengo yo con el vino ese problema que tengo con el vino me empezaron a alcoholizar desde que era niño en la sacristía el cuerpo de cristo y la sangre tú dame la sangre que yo no soy de mucha carne dame la sangre y también de monaguillo como que no además yo creo que he dicho aquí en más de una ocasión mi primera llamada que fue vocacional o sea por vocación sentir la vocación la llamada de Dios y es cierto que yo además estuve dentro de una congregación esto estoy hablando cuando eran más niños y lo que pasa es que después posteriormente había uno de los votos que me di cuenta que no podía cumplir y entonces yo cuando hablé con mi maestro cuando hablé con mi maestro de novicio en este caso cuando yo comenzaba mis estudios en la teología y todo esto le dije tengo un problema el problema es ¿cómo soluciono el rollo este de cintura de cintura para abajo? porque lo de la pobreza vale porque nos falta la comida no nos falta la ropa llevamos nuestros hábitos pero también debajo tenemos nuestra ropita tenemos nuestra cama tenemos nuestra celda tenemos nuestros libros tenemos ahí vamos bien lo del tema del silencio también porque además era una congregación en este caso estamos hablando monástica estábamos hablando de una congregación de clausura digo pero el rollo este de cuando yo me levanto por las mañanas con la caseta de campaña puesta me acuesto con la caseta de campaña puesta voy y acudo a la novia de La Palma me acordé me acordaré Fray José de Lanzarote justo que casualidad Fray José de Lanzarote me dice ¿cómo que la caseta de campaña? digo que me levanto ah de acuerdo de acuerdo y la novia de La Palma digo la novia de La Palma hombre o sea vamos a ver de toda la vida la masturbación como torrente una espacilla chavales me dijo orando digo orando o sea con la oración esto se baja o sea con la oración con la entrega a Dios y con el esfuerzo y el sacrificio pero que va mi niña por mucho que yo le rezar yo bájame a esto por Dios por favor no no había forma entonces de ahí ya pasé a otro aspecto a otros sectores donde igual hubiese preferido o hubiese sido probablemente más satisfactorio que me hubiera quedado en la clausura porque para ver lo que hay por ahí fuera lo que he tenido que ver igual a lo mejor en callado con la oración y con mis pajillas es mañanera a lo mejor uno hubiera sobrevivido pero bueno a lo mejor hubiera sobrevivido pero mira y ahora que me quiten lo bailado pero yo no digo que me quiten lo bailado sino que se agarren los machos como dicen los medicanos porque todavía tengo mucho mucha salsa mucho merengue para bailar entonces pues mira que a mí me encanta el baile yo te digo una cosa yo no soy arrítmico para nada yo es escuchar música y ya estoy ya vamos que ya los pies se me van solos bien vamos a mirar dime mejor el hijo de la compañera que echó los papeles a ver si le venía la paga vale de acuerdo quería esta vez vamos a ver como está esto porque a ver hay una problemática muy grande sabemos que sinceramente realmente todo esto podemos pagasarnos 3, 4, 5, 6 hasta un año una persona para que realmente le venga una ayuda o le venga una paga del estado o de la delegación del gobierno o de cualquier otra institución pero si sabemos que esto que puede tardar para un ciudadano puede tardar hasta inclusive un año dos años sabemos que para otras personas es muchísimo más fácil inclusive nada más que un minuto y poco para su subirse los sueldos con esto voy a alzar la piedra a don Augusto y toda su comidilla dentro de esa nefasta descarada desproporcionada vergonzosa subida de sueldo cuando casi no llevamos ni un mes en el poder y que todos por unanimidad hasta yo si estoy mira tú sabes hasta aquí levantó la mano siempre cuando cuando existe evidentemente cuando existe un pleno siempre casi siempre suelen haber dos policías locales al menos como mínimo dos policías locales si es un acto oficial ellos llevan su uniforme de gala que lo vemos con esos sombreros y demás por ejemplo en las palmas en la chaqueta roja y pantalón negro bueno en este caso imagínate que hubieran dos quindillas de toda la vida policía local guindilla de toda la vida mi niño si te molesta que te diga guindilla te jote porque el guindilla el policía nacional es madero y el guardia civil ya yo cuidó a los picolos o sea de toda la vida o sea que vamos a ver y no es de forma despectiva porque no es de forma despectiva entonces yo creo que hasta cuando dijeron votos a favor yo creo que hasta los guardias levantaron las manos creyendo que iba con ellos el raya estos son muy gallo si ustedes pasen porque ustedes tienen que seguir poniendo multas y quieren que se pase hasta el puesto de trabajo mira vamos a ver que es lo que dicen las cartas referentes es que ha sido muy polémica esta historia ha sido muy polémica mira han hecho tanto el ridículo como desafortunadamente permitieron que a Manny Manuel en los carnavales realmente porque es un artista consagrado y permitieron que realmente pasase lo que pasó pues yo lo veo más vergonzoso todavía esto lo veo más vergonzoso que esa situación en la que nos vimos envuertos y no por culpa de él sino por culpa inclusive de sus propios managers que no tenían que haber permitido que su imagen se trastocara de esa forma en fin ¿qué de esas que se habla ¿la izquierda o la derecha? derecha de todos modos yo te lo digo sobre la marcha no soy de la izquierda todo el mundo no puede ser perfecto la derecha siempre me ha dado suerte mira vale bueno y de tanto tiempo fíjate tú querés hablar contigo hoy día del Carmen he tenido la suerte sí sí entro la primera y siendo tu día además para que tú veas pues sí mira la carta de la templanza con la carta de la justicia nos dice que sí existe una luz inmediata donde realmente la carta del carro nos dice que ya toda esta documentación está en camino que todo esto realmente ya está puesto sobre los lugares donde debe de ponerse que sí va a suceder que como lo bien que he dicho anteriormente todavía falta un tiempo de resolución con toda esta historia pero sí está claro de que parece ser que al final la magia se cumple y que realmente este niño va a poder percibir esa ayuda que necesita además que no la está pidiendo por cosas sino estamos hablando inclusive de algo que se le debe de conceder porque no es porque sea un motivo de que no pueda trabajar hay otras cosas que están detrás sin duda alguna que no vamos a entrar en debates ahora de acuerdo pero yo veo por medio de su numerología que está claro de que sí es una persona que necesita sin duda alguna un sustento porque cuando hay una persona que puede tener algunos problemas determinados en el caso de él está claro que para eso están también nuestros impuestos para colaborar con estas personas es que es que sabe una cosa es que si yo trabajo le podemos dar pero el caso es que pobrecito pues sabe un poquito de soldera y y es el caso que a lo mejor pues no puedo ir o tal y entonces digo pues mira echa los papeles a ver si yo lo que veía es que había existido una cierta minupalía en él y entonces yo creo que sí que realmente eso va a salir aprobado sin duda alguna de acuerdo vamos a esperanzarnos y vamos a encenderle una velita en estos días a Nuestra Señora del Virgen del Carmen para que nos siga dando luz y nos siga realmente como los faros si pues mira que hoy me ha dado suerte te puedo hacer una preguntita corriendo Juan si es corriendo no porque te vas a agitar quédate quieta donde estás entonces no, no lo hagas corriendo sino despacio y quédate sentado donde estás y para que no sabes no te pongas así porque te vas a agitar a pesar de que sea una viva joven pero procura esos esfuerzos realizarlos en otro lugar que no sea corriendo para hablar conmigo en el pasillo y la cocina en el pasillo y la cocina no, ya me verás en tu consulta arriba ay mi madre pero corriendo no no, 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 no corriendo no a ver si te la puedo responder dime sí, mira tengo una compañera y quisiera saber si es me están haciendo como para viciarme para con otra persona déjame tu fecha de nacimiento el 4 del 10 de 60 que lo llevo muy bien ¿sabes? de 1960 no me cabe la menor duda porque además tu gloquillo tiene un timbre de voz muy suave ¿vale? sí y yo podría creo que realmente a pesar de ese pelo que te ha dado por teñírtelo porque no sé por qué porque realmente te ha dado por teñírtelo porque realmente el color no caoba pero si el color castaño a ti te va muy bien también ay, ay, ay que sí mi pelo es color castaño vale entonces no sé por qué te da por hacerte esas guarradas en el pelo porque ya ese pelo ya es precioso el que tú tienes por sí además esa tez que no llega a ser criolla pero sí un moreno más o menos bastante eh no te 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 Entonces, ¿quiere que te siga describiendo? Sí, sí. Vale, claro, esto le está dando humor para un montón de gente. Habrá un montón de gente que estará diciendo, este tío, ¿cómo coño sabe si esta mujer dice que no lo conoce de nadie, no lo ha visto nunca en su vida? ¿Cómo sabe que él es así? Porque soy Juan Santana. No busquen más respuestas porque soy así de sencillo y así de simple. Y hay personas que nacen con una capacidad y otras que nacen creyéndose que tienen esa capacidad y al final sabemos lo que sucede. Mira, te voy a decir una cosa. Mujer morena de ojos oscuros. Realmente... Además, te voy a decir una cosa. Tiene dos, uno en cada lado. Las cosas las tiene simétricas, o sea, dos tetas, dos piernas... Estoy muy coqueta. No, qué va, mentiras tú, oye. Qué va, mentiras tú, oye. Sí es cierto que las personas que tienen un... Un déjame entrar, personas que ya con nuestra presencia, ¿no? Sí. Que parece ser que cuando nosotros ya llegamos sin hablar y entramos en un sitio, sentimos que estamos como observados, ¿no? Sí, sí. Una sensación. ¿De acuerdo? Es una de esas personas que realmente vas radiando una luz especial que a ti se te concedió. Todos la tenemos, pero a pesar de todos los problemas que tú hayas podido tener en la trayectoria de tu camino, sin embargo, has sido una persona que ha sabido seguir encendiendo y manteniendo esa luz encendida y que nada te dejara abatirte y arrodillarte. Exacto. ¿Hay cargas, hay cargas negativas en tu entorno laboral? Sí. Sí. Sí, sí las hay. Lo pres... Mira, no es que sea brujita, pero lo presiento, ¿me entiendes? Sí, sí, sí las hay porque existe un montón. Es que yo tengo a mi madre que me va guiando. Mi madre también hoy es día de ella y es cumpleaños. Cumpleaños y me va y dice, no te abortes, sigue para adelante. Y yo principalmente, esas que están al lado de... Unas que están al lado de mí, ha intentado de machacarme con otras y no ha podido, ¿sabes? Necesitas simplemente, igual a lo mejor cuando tú lo desees, una simple herramienta que yo puedo entregarte para que además eso no te deca hasta a ti tanto y eso sirva como filtro para que todas estas negatividades que nosotros recibimos, estas personas que somos así, de la forma en que la quieres tú, ¿de acuerdo? Pues que... Porque yo soy completamente distinto. Yo lo que soy es un pirado, un tío raro. ¿Sabes? Todas esas cosas me las han llamado. Que no tiene buen corazón. Un revolucionario, que está medio loco de la cabeza. Sí, sí, sí. Todas esas cosas me las han dicho. Este es un hijo de puta, este tío tiene una mala hostia que te caga cuando lleva un uniforme, o sea, un montón de barbaridad. Este tío cuando era portero de discoteca pegaba unas leches que te cagas. Sí, 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 sí. Este tío todo lo que se mueve se lo tira. O sea, yo tengo una fama impresionante, ¿vale? Entonces, yo creo que además con esa fama, fíjate tú, hoy inclusive que hice un potajito de berro, con esa fama la gente me pagó los berros y todo, ¿sabes? Ajá, ajá. Vale. Entonces, yo, está claro que todos necesitamos una herramienta para mantenernos dentro de una línea donde que realmente nuestra energía no la absorba tan fácilmente. Entonces, cuando tú lo consideres, ahí, esa es tu casa, en Yemayá, y pides ahora conmigo y así nos conocemos en persona. Ajá. Y extendemos más la consulta, además, si quieres también, te dedico el tiempo que tú necesites. ¿Ok? Sí, sí, sí. Pues nada, hacia adelante, felicidades, felicidades a mamá. Y, sin duda alguna, hacia adelante siempre. Sí, no la tengo, es que yo soy sola, entonces, lamentablemente, mi madre hoy hace cuatro meses de fallecida, un año y cuatro meses. Tú me... Y entonces, por eso me quieren... ¿Ha visto realmente lo que yo acabo de decir, lo que yo acabo de ver, hacer ahora en la televisión? Sí, sí, sí. Vale, ¿dónde he mirado yo? Hacia arriba, y enfrente. ¿En algún momento me ha dicho que ya está fallecida? No, nada más con la seña me lo acabas de... Vale. Simplemente, lo sé, porque tú hablaste en presente. No, es que mi madre, que también se llama Carmen, que hoy también es su cumpleaños, hablaste en presente. Sí. Vale. Cuando hablamos en presente, evidentemente, lo que podemos suponer es que realmente esa persona aún todavía está viva dentro de esta materia. Vale. Sí, sí. Pero, sin embargo, yo lo que sí veo es que realmente ahora, a la hora de despedirte, en este caso, y por lo pronto, hasta que nos veamos, si así tú lo decías, está claro que yo lo que digo. Y, por supuesto, también, y es así, hacia arriba. Pero cuando hago hacia arriba es porque realmente también quiero que sepas que, sin duda alguna, igual que está también mi abuelita alrededor mío, ¿de acuerdo? Ah. También tu mamá está ahí contigo. No te quepa la menor duda. Sí, sí, sí. ¿Ok? Mucho que estás haciendo. Sí. Venga, mucha suerte, Juan. Igualmente, igualmente. Y compro el número, ¿eh? Pues sí lo compro, sí. Vale, 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 vale. Porque si me deseas suerte a mí, compro de vez en cuando. Un besito. Pues vale, igualmente, Juan, fuerte. Hasta la hora, igualmente, también, cuídate. Dime qué quieres. Ahora, ya. Álvaro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Eh? No, 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 no. Te lo juro por Dios. No, 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 no. Oye, te lo juro que no. Te lo juro que no. Tú no has seguido ningún programa mío entonces, ¿no? Tú sabes que yo no soy de juramento y promesa. Yo nunca juro y nunca prometo. Pero si te digo que no, es que no. No, pero tenía que decir qué, 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 qué. Ah, vale, ahora lo entendí. No, 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 no. Ni se me pasó por la cabeza, fíjate. No, 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 que va en absoluto, en absoluto, en absoluto. No se me pasó por... Te vi en pelotas, pero eso no tiene nada que ver, ¿vale? Porque como ya te habrá dado cuenta... Ya yo, por cierto, te la gastas grande. Como ya veo, hasta dentro de las casas, pues imagínate si te veo a ti que estás aquí de atrás. Mira. Te hago una radiografía que sí, me es niño. Que yo tengo criptonita. Yo vengo de donde viene Superman. Tengo criptonita en los ojos. Pásame la siguiente llamada. Ok. Hola, buenas noches. Si no nos reímos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, mi niña. Si no sonreímos, si no nos reímos, ¿de qué coño sirve vivir? Es como cuando dice un médico, te tienes que poner a dieta, te tienes que no sé qué, te tienes que dar a fumar. Si no fuma, no bebe y no lo otro. Pues yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es sonreír y sentirnos felices a pesar de las adversidades que nos ponga al camino. ¿No creas? ¿Que cuesta a veces? Sí, claro que cuesta, coño. En que hay dolores, claro que existen también esos dolores. Déjame fecha de nacimiento, por favor, si eres tan amable. Sí, el día 10 del 9 del 75. De 1975. Bien, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cuál es tu pregunta? Mira, Juan, yo llamaba para ver por qué estamos ahí en tema de una herencia. ¿Qué? Y quería saber si eso se iba a resolver. Ay, Dios mío, a los muertos no se les dejan en pan y después de muertos. ¿Cuánto se revuelven ellos cuando ven a sus hijos y a sus familiares peleando por un callón que sea de tierra? Si supieran realmente el daño que se están haciendo a sí mismos, sin duda alguna. Pero bueno, vamos a ver. Lo que quieres saber tú es que si esto realmente al final se termina resolviendo y todo el mundo acepta y todo el mundo está de acuerdo con el reparto. Sí. Vale, pero si ahí hay una persona que ya no está de acuerdo en cierta parte. Sí, hay, bueno, somos cinco hermanos, dos hermanos, todos de acuerdo. De los dos había uno, el otro fue el que arrastró al otro, ¿de acuerdo? Ya, ya. Porque ahora es cuatro contra uno, pero de todos modos tenéis que ser los cinco. Bien, lo que quieres saber tú es que si esto realmente se puede llegar a arreglar de esta forma, o si realmente pudieran llegar ustedes a los tribunales, a los juzgados. Sí, o llegar a un acuerdo o a ver a dónde llegamos. Vale, ¿qué deseas que sea? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Bella misma, padre. Los cuatro duros que puedan ustedes tener ahorrados, gástenselo en lo que se lo tengan que gastar, no nos dejen nada a nadie. La carta de la luz, noticia, anunciación por medio de la carta de la justicia. Yo creo que aquí hay dos personas que realmente están intentando que de verdad esto no se solucione de una forma amistosa, sin tanto problema. Aquí después el problema no son tus hermanos, sino son los piojos pegados. O sea, es que después encima, cuando el hombre no tiene la capacidad o la mujer de decirle a su pareja, bueno, hasta que ellos son mis hermanos y esto es un asunto mío que debo de resolver con ellos, ¿cierto? Entonces, cuando son influenciados, encima para nada, pero si me das cuenta que al final una beneficia más a tu hermana, ¿por qué? Da igual que no tiene hijos, que no tiene novio, que no tiene dónde vivir, ¿por qué te acuerdas? Pues sí, mi hermana se queda con la casa y punto. Y eso no son problemas suyos. Cuando usted le toque también el tema de su herencia, tampoco me voy a meter yo en asuntos de ningún tipo. En este caso lo que sí son cosas indirectas, no es porque realmente tus hermanos sean malos muchachos, todo lo contrario, sino que creo que han sido influenciados y que realmente yo creo que al final, con un poquito de paciencia, realmente no debería de llegarse a los tribunales. La rueda de la fortuna nos dice que de forma equitativa va a existir un cambio y que sin embargo esas dos personas que se empujan o han querido un poco protestar referente a esta repartición, creo que al final terminarán entrando por el aro. Vosotros tenéis un abogado, ¿no?, que es el que está gestionando todo esto. Sí, ya tenemos ya un abogado allá por medio de eso. Vale. Bueno, pues vamos a ver si esto de alguna forma se soluciona y de forma como debe de solucionarse, ¿no?, como buenos hermanos y que realmente no hagan interferencias de ningún tipo. Sí es cierto que veo cartas de justicia. Eso quiere decir que no descarte. Que quepa posibilidad... Pero no sale para este año, ¿verdad? Ni de coña. Ni de coña. Llevamos años esperando ya. Ni de coña, mi amor. Ni de coña. No puedo mentir. No voy a mentir. Y te voy a decir, sí, sí, no te preocupes que antes de Navidad vas a tener perros para los reyes, para todo, para... No, no, no. Olvídate. Esto para este año no sale. Yo te lo digo en teman. ¿Ok? Un poquito de paciencia y templanza, a ver si aquí se va dictando los caminos y las pautas para que realmente cada uno coja lo que tenga que coger. Y hasta luego, Lucas, si te he visto, no me acuerdo. ¿De acuerdo? Ya. Un besito muy fuerte. Gracias, Juan. Y mira, recuerdo de toda la familia que te conoce. Coño madre, a ver, ¿por qué...? No me conoces, ¿verdad, Juan? Ahora mismo no te cojo el propio. Estuvimos el... a ver, el lunes estuvimos ahí en la consulta. ¡Aaah! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Están todos ahí? Acuérdate que te dije que si te podía llamar. ¿Eh? Sí, aquí están todos. Ah, pues muchos besos para todos. Venga, a ver. Para todos y en especial, en especial para la persona que llegó a Yemayá odiándome más de todos ustedes. Eh... Dice que no quiere verte. ¿Qué dice? Que no quiere verte porque dice que no quería hablar contigo. Ah, que no quería hablar conmigo. Pero aquí o... o al principio, cuando empezamos. No, no, desde el principio le dije voy a llamar y... Dice, no, 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 yo no me voy a poner porque seguro que va a querer que me ponga. Digo, no, no. Nada más que me dé las buenas noches. Ponte ahí, dime una mano, ¿qué vas a Juan? Dime, ¿qué vas a Juan? Buenas noches. Ya está. Me quedo contento. Nada, ya te digo, está arriba en la habitación. Ah, ¿se fue, se fue? Sí, 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 está arriba. Ella no... ¿Sabes cómo es ella? ¿Cómo me va conociendo? Tú ya que sabes que... Les quiero un montón, familia. Les quiero un montón. Nosotros también te queremos. Les quiero un montón. Hacia adelante siempre. Nos veremos pronto, ¿vale? Venga, gracias, Juan. Venga, hasta la vuelta. Un besito, chao. Venga, gracias. Chao, hasta luego. Ya he dicho que hay personas que en Yemayá son de paso y otras personas que se convierten en auténticas partes de esas familias que se van formando en nuestro entorno. La familia es la que nos toca y el resto es la que nosotros podemos ir alcanzando y podemos ir teniendo a lo largo de nuestro camino. Bueno, Alvarito, Alvarito, me voy. Hola, buenas noches. Me están sacando el cuero, ¿eh? Me están sacando el cuero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Fecha de nacimiento. A ver, 31 del 1. Sí, señor. Del 85. De 1985. Sí. ¿En qué podría ayudarle? ¿Cuál es su pregunta o su demanda? A ver, yo quería saber... Voy a arreglar una paga de un programa que yo tuve desde nacimiento. Sí. Y entonces quería saber, pues... A ver lo que te dicen las cartas, si me va a venir o no. Una paga que tú estás recibiendo. Dime. Una paga que tú estás intentando percibir. Sí. Vale. Sí, y era arreglar lo que estoy esperando ahora que me vean los médicos. Ah, vale. Estás en el proceso. En proceso, sí. Vale, en el proceso. Bien, es importante los informes médicos porque ya sabemos cómo está la situación, ¿vale? Si no hay una amenopalía que sea exacta para ellos. Aunque de aquí debo decir que inclusive ya hay muchísimas personas que padecen esa enfermedad también, que es un poco, bastante, poco, bastante delicada, que es esclerosis múltiple, que sepan que ya se está considerando inclusive también a personas que se les han concedido las pagas. Con esto lo que quiero decir es que luchen, y eso también te lo digo a ti, luchen, luchen con todas las fuerzas hasta el final, porque está claro que el Estado está resistiéndose por todos los medios a poderse desprender de esos fondos que existen, de todas esas cantidades de dinero, para ellos poder tener el abastecimiento propio o el que se consideran para ellos, sin duda alguna, olvidándose que realmente el ciudadano es el que contribuye y es el que tiene el derecho, sin duda alguna, también, de tener una vida digna. Y cuando hablamos de una vida digna es al menos que nos falte el techo, la comida, y sin embargo, y también, por supuesto, la calidad de vida. Entonces, yo creo que hay muchísimos casos que ya en este país están fallando, hasta inclusive en muchísimas personas, las tres cosas. En tu caso vamos a ver qué es lo que sucede y si realmente esto sigue hacia adelante. Y a favor, por supuesto. ¿Qué deseas que sea? ¿A la izquierda o a la derecha? Ponme la derecha. Sin duda. Bien, todavía falta un conjunto de cosas que vamos a tener que hacer. La carta de lo que sería el mundo, lo que sería ese circuito, por así decirlo, está claro que ha comenzado. La carta de la sanación sería la representación de los médicos, de esos doctores que realmente te van a pasar revista y donde realmente ellos van a hacer, dentro de sus informes, el baremo, que realmente debería de ser el más que autosuficiente para que realmente no hubieran impedimentos en que tú percibieses, sin duda alguna, que percibieses esa ayuda o no. Estamos hablando de una pensión. Lo que tú vas a solicitar es una pensión. No estás pidiendo una ayuda. O sea, lo que tú estás solicitando es una pensión. Sí, sí, sí. O sea, que no es una ayuda. La carta de la torre sí nos dice que hay y existe evidentemente una trayectoria donde tú has ido luchando a lo largo del paso de tus años, también con esa deficiencia, podríamos llamarle, por llamarle de alguna forma, ¿cierto? Y entonces creo que ha llegado un momento determinado donde realmente la carta del juicio con la carta del carro nos dice, sí, mucha luz, mucha prosperidad, pero también queda todavía un poquito de camino por recorrer para que probablemente en el 2020, que casi se puede decir que ya dentro de poco va a estar en la huerta de la esquina, y lo dije en el comienzo del mes de enero, y mira ya por dónde vamos. Bueno, sin duda alguna, creo, a ciencia cierta y en este directo, que esto, lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. Por lo tanto, a usted le va a conceder, sin duda alguna, esa pensión que le pertenece por ley. ¿Ok, querido amigo? Muchas gracias. Hacia adelante y hasta la victoria siempre. Jamás, nunca, ponernos de rodillas, siempre de pie, para seguir bregando hacia el frente. ¿De acuerdo? Ok, saludo. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Y una preguntita, perdona, una preguntita también. Dime. Y cómo, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo me puedes decir cómo ves a mi familia? ¿A tu familia, al entorno familiar? Bueno, si realmente... Sí, mi mujer, mis hijos... Sí, en este caso yo lo que sí debo decirte es que hay unidad, también se presenta unidad, no hay elementos negativos que por medio de tu representación, en este caso, exista ningún motivo de inquietud ni nada por el estilo. Veo un equilibrio y veo, sin embargo, sobre todo de los hijos, veo ángeles donde les acompañan las siete cortes. Ni más ni menos. O sea, yo aquí no veo problemas de ninguna índole. ¿Ok, querido amigo? Muchas gracias. Nada, hacia adelante. Un abrazo muy fuerte. Por Dios, faltaría más. Y venga, saludo, buenas noches. Gracias, igualmente. Bien. Cuando hablamos del equilibrio hablamos también de que evidentemente no existan ese tipo de mancias o ese tipo de trabajo esotérico, esas labores, entre todos esos campos que se suelen nombrar, brujería, satería, vudú y un montón de infinidades de cosas más también dentro del campo del ocultismo, porque también está rayando últimamente, no últimamente, ya esto viene ya de hace unos años para acá, también el tema del anticristo. O sea, están habiendo muchísimas personas que están desviando ese interés de ir hacia el bien en lo que sería este tipo de vinculaciones satánicas. ¿De acuerdo? Donde haber de adorar al Creador, lo que adoran es precisamente a ese ángel caído, llamado Lucifer, demonio, diablo, satán. Entonces, recordemos que hay sectas, además, ya con nombre y apellido, sin duda alguna, donde realmente lo que se hace es venerar al anticristo. En este caso sería, sin duda alguna, dentro de los campos satánicos. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquellas personas que realmente tengan alguna duda, que tengan alguna sensación, que vean que realmente hay algo que no está funcionando y que no es de forma natural, sino porque hay algún tropiezo, creen que realmente alguien o que algo realmente no los está dejando moverse. Aquellas personas que tengan sensaciones, inclusive dentro de la salud, pero que sean cosas que realmente no sean simplemente para el campo de la medicina en dirección directa, porque si viene una persona que tiene una enfermedad, que puede ser una enfermedad como puede ser una leucemia, por no oírnos que también es un cáncer, ¿no? Es un cáncer de la sangre. Pues tenemos que entender que lo primero que tenemos que estar es con la medicina. Si viene una persona que también tiene una gripe, como comprenderán, yo no le voy a curar, porque no soy ni tan siquiera farmacéutico, voy a decirle, pues todo es un frenador. Entonces tenemos que estar dentro del campo de la medicina. Entendemos que siempre, cuando hay un campo esotérico, una labor, influye dentro de la materia. Sí. ¿Crea sensaciones en nuestra materia? Sí. Esas personas que sabéis, muchos de los que estáis ahí, muchas personas que también han pasado por mis manos, donde han venido y han tenido sensaciones escalofríos, pérdidas de sueño, relujinas en la cabeza, el no poder salir a ver algo que parece que les empuja hacia atrás, algo que les agarra por detrás, una sensación de dolores, una sensación de ruidos constantes, todo ese tipo de sensaciones que sabemos que realmente pueden suceder a consecuencia de que dolores muy, muy, muy indicativos, punzadas, como lo que yo suelo decir, pues que sepan que a donde deben de acudir es a mi consulta en privado, a 928-965-854. Este es el número, ¿de acuerdo? Necesita previa. ¿De acuerdo, mi niño? Mándale para adentro. Hasta el fondo. Revientalo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, bájame el volumen del televisor, porque se oye con un montón de eco, por favor. Vale. Gracias. Yo todavía se oye. Mira, tu fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. 6-3 del 98. 6-3 de 1998. 98. 98. Sí. Bien. ¿En qué podría ayudarte? Vale, quería hacer una consulta acerca del amor. ¿Acerca del amor? Sí. Bien. ¿Cuál es esa pregunta? Vale, es que, pues, tengo algunos inconvenientes. Cada vez que encuentro a alguien, pues, no parece la indicada, ¿sabes? Sí. Y, pues, por más que intento, busco, y siempre es lo mismo. Siempre las personas buscan algo diferente de lo que yo busco. Y siempre me llevo a tropiezo. Vale, de acuerdo. ¿Tú eres pana? ¿Qué? Quiero decir, ¿eres venezolano? Sí. Sí. Te acabo de coger el cloquillo. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Porque es mi segunda patria, ¿sabes? Ah, ¿usted es de Venezuela también? Bueno, es mi segunda patria. Yo soy canario hasta el último centímetro de la uña meñique pequeña de mi... Pero es mi segunda patria... ¿Tú no has visto el comienzo de este programa? No, no. La música, vale. Si mi barco de naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar. En... Venezuela. Eh, vale, carajito. Vale, porque sepa que se también toca el 4B de Solano, que hago unas arepas que te camba, que también hago un pabellón y se me quedan las carahotas súper jugositas con la carne mellada, que mi familia tengo, porque el canario sabe que migró muchísimo a Venezuela, que ahí ya tengo ya hasta inclusive hasta primos cuartos, o sea que no me tocan ya ni pan y pescado. De acuerdo, ellos están en la Guaira, en el estado de la Guaira y en Valencia, donde se encuentran ellos, ¿te acuerdo? Yo soy de la Guaira. ¿Tú eres de la Guaira? Claro. Vale, pues yo en el 2000, debo decirte que creo que fue sobre el 2000 aproximadamente, sí, fue cuando fue la catástrofe allá en la Guaira. ¿Veis? ¿Veis? 2001, pudo ser. Coño, ahora no me acuerdo, carajito. Ahora no me acuerdo. Bueno, pero quiero que sepas que de aquí uno de los que promovieron en Canarias, que somos todos, porque reconocemos a Venezuela como la octava isla, eso lo sabes tú, que uno de los que promovieron inclusive de que todos esos containers que realmente se llegaron a mandar y a enviar de allá, esas pegatinitas que veíamos que estaban puestas aquí en los carros, como se dice allá, ¿no? De ayuda a Venezuela. Bueno, pues fue por medio del hogar canario venezolano, que en este caso yo pertenecía a esa institución, por así llamarle, que fue cuando se le ayudó en ese caótico, caótica desgracia, ¿no? Que sucedió en la Guaira, ¿no? En el estado de la Guaira, ¿no? Bien, que sepas que yo como medio, vuelvo y te repito, yo soy canario, pero quiero decir, para mí mi segunda patria es Venezuela, sin duda alguna el culto de la reina María Leónza, nuestra reina María Leónza, el indio cacique de Boca y Puro, el negro Felipe, las cortes de los don Juanes, las cortes de los malandros, nuestro venerable y científico doctor José Gregorio Hernández Cisnero, entonces fíjate para que veas, ¿vale? Bien, ¿sabes lo que pasa? Que igual a lo mejor dentro del campo del amor no es que no estén las perspectivas que nosotros demandamos. Es cierto, y aquí debo de decir, que el venezolano de los latinoamericanos es el que más se asemeja a la forma en que nosotros amamos, también de la forma en que nosotros nos entregamos. Por un ejemplo, aquí mismo, por ejemplo, tú ahora haces una fiesta en tu casa y el vecino de arriba, si son las 12 de la noche, si no te llama la atención, te llama la policía, ¿cierto? Allá todavía, eso como aquí también, allá tú haces una fiesta y el vecino de al lado está una semana sin hablarte, porque realmente por lo que estamos quedados es porque no lo invitaste. ¿O no? Entonces, a ver, yo llevo mi botellita, Santa Teresita, da. Uno diablillo para picar, ¿no? Claro. Entonces, yo hay algo que realmente estoy, unas ganas de meterme en la boca, que son los Toronto, muchachos. Ah, vale, vale. Los Toronto, mira, yo creo que hace por lo menos dos o tres años, porque, claro, tú imagínate que te manden un paquete de allá, cómo llegan los Toronto, ¿no? Voy a explicarle a nuestra gente también aquí, a los Canarios. Los Toronto usan como una cosita, así como los Malteser aquí, ¿no? Pero, ¿qué coño? No tienen nada que ver. No tienen nada que ver con los Malteses, ¿verdad? Y entonces, yo sé, es un chocolate. Además, me parece que es increíble que se fabrique nada más que para Venezuela, ¿eh? Pues, sí. Porque es de Nestlé, me parece que es de la casa Nestlé, me parece. Sí, sí, de la casa Nestlé. Y yo, que te lo juro, por Dios, yo así, claro. Ahora, si te doy una cosa, como a mí me caigo una bolsa de Toronto, yo ni le digo a nadie que los tengo. ¿No, no? Porque una vez, claro, que me rodeo mucho venezolano, ¿de acuerdo? Yo una vez digo, coño, que me mandaron un paquete para allá, y además te lo digo, y voy a preparar la yaca. No joda. Digo, no, no, jodo no, pero la voy a preparar para mí. O sea, que ya me vi una vez en unas navidades haciendo ayaca y tequeño. O sea, imagínate, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con el amor. Siempre es una satisfacción hablar con vosotros, los hermanos de la otra orilla, porque realmente así es, como nosotros nos hemos sentido siempre identificados. Venezuela abrió las puertas, igual que Cuba, a todos nuestros emigrantes, a todos estos nuestros hombres que realmente, por circunstancia determinada, tenían que ir allá a trabajar y que realmente formaron sus hogares, ¿no? Hay una domesticidad muy grande y sobre todo Venezuela siempre está reconocida y nosotros lloramos con Venezuela. O sea, cuando nosotros vemos un canario y una noticia, realmente como lo que puede estar sucediendo ahora en ese país ahora, que Maduro es un tío cojonudo, ¿vale? No vamos a entrar ahora, el tío es un cojonudo. ¿O qué dije? ¿Un tío cojonudo o un tío cojonudo? Pero bueno, vamos a ver si ya de alguna forma ya conseguimos que... Bueno, creo que Venezuela ya está necesitando realmente ser un país en plena libertad, ¿vale? Ya, es que ya esto ya es mucho, ya esto ya... Vamos a ver, estamos hablando de un país rico. Venezuela es el epicentro, el epicentro de la materia prima de toda Latinoamérica y de casi media parte del mundo. Y realmente es muy injusto que nosotros veamos en los medios cómo realmente a un venezolano le puede faltar comida, cómo le puede faltar, ¿cierto? Medicina. Sí, medicina, o sea, pero en fin... Mira, ¿qué deseas que sea? ¿A la izquierda o a la derecha? Derecha. Derecha, perfecto. Bien. Mira, realmente no hay ningún corte, ¿de acuerdo? Bueno, te quiero decirte que con esto no hay, existe ningún brujis, no hay nada que realmente dentro de esos términos, dentro del espiritismo venezolano, podríamos decir que realmente pudiera estar cortando los caminos dentro del amor. Mi abuela bien decía, y fíjate para que veas, la carta de la templanza es el equilibrio, el estado donde realmente sí van a surgir. Cosas importantes a lo largo inclusive de que termine este año. Mi abuela decía, el amor y la voltaja del cielo bajan. Y fíjate tú, las dos cartas pegadas, ¿eh? La carta de la muerte con la carta de los enamorados. Quiere decir que si aquellas personas que han estado dentro, en tu espacio, dentro de tu camino dentro del amor, si realmente no ha surgido la magia, es porque no la han sabido encontrar en ti. Son personas que realmente a lo mejor no eran las adecuadas, pero no debes preocuparte porque sí es cierto que se hace presencia de unidad, carta de sol, y donde nos dice que de verdad el amor, sí vas a encontrarlo por medio de esa india, de esa persona que va a ser la representación dentro de tu campo, en esa compañera de viaje, en esa persona que realmente se convertirá en un amor puro, y en un amor completamente distinto al que has alcanzado hasta ahora. ¿De acuerdo? No debes tener ninguna preocupación, porque los caminos del amor, vuelvo y te repito, están completamente abiertos, igual que el resto de los demás. No existe ningún campo esotérico, no existe ninguna mancia, y no existe nada que ningún brujo haya podido hacer para que tú realmente tengas los caminos cortados de ninguna de las maneras. ¿Ok, mi niño? Vale, muchas gracias y saludos de Venezuela. Vale. ¿Estás llamando de Venezuela? No, no. Saludos de alguien de Venezuela. Ah, que saludos de alguien de Venezuela. Ah, bueno, ok, ahora te he entendido o no, porque claro, como allá también me ven, ¿sabes? Por el tema online, digo, coño, y entonces ahora sí que ya me hubieras puesto el corazón a 100 por hora, ¿sabes? Un abrazo muy fuerte, ¿ok, pana? Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya voy fuera de tiempo, ¿verdad? Vale, para nada, como lo que está diciendo mis niños, yo lo vuelvo a amenazar, yo me voy a volver a trabajar y eso saben aquí, en el directo, mañana, aquí, de 11 a 12, les amenazo con volver nuevamente, yo ahora lo que ustedes saben, pues, ¿qué es? Pues eso, precisamente. ¡A descansar! Corta, no tenías prisa. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón.